Es con usted, con Gerard Torres. Se estima que 110 mil nuevos votantes lograron inscribirse en el Consejo Nacional Electoral en la región suliana, lo que convierte a nuestra región en la de mayor número de nuevos votantes del país. Bueno, mira, desde que comenzó este proceso especial de inscripción en el CNE, en el Registro Electoral Permanente, solicitamos 109 máquinas que fueran desplegadas en el Estado de Zulia. Solamente tuvimos respuesta de 24 máquinas que se desplegaron, una por municipio y tres desplegadas, tres puntos en el municipio de Maracaibo. De los tres puntos de Maracaibo, dos se desaparecieron, que no las encontramos ni con GPS, ni con drones, ni por ninguna manera las pudimos encontrar. Eso, por supuesto, dificulta, puso obstáculos a que la mayor cantidad de jóvenes, que son 500 mil jóvenes quienes tenían el derecho a inscribirse en el Registro Electoral, no pudieron tener fácil acceso para poderse inscribir. Pero, sin embargo, a pesar de todas esas dificultades, de todas esas patrañas y de esas estrategias de parte de la oficina del Consejo Nacional Electoral, para que no se pudieran inscribir los jóvenes, somos el Estado Zulia, el Estado con mayor participación a nivel nacional. Es decir, que hoy el Zulia le está dando un mensaje claro a Venezuela, hoy el Zulia está dando el ejemplo, hoy el Zulia está diciendo que estamos comprometidos con el cambio político de este país, con la libertad y con la democracia. De los 500 mil jóvenes, proporcionalmente, eso equivale a un 25%, que viene siendo unos 110 mil jóvenes que pudieron finalizar la jornada. Entre hoy y mañana, la sala situacional estipula que pudimos inscribir 110 mil jóvenes. Eso sin totalizar los puntos itinerantes que la oficina regional ubicó en distintos puntos que no tuvimos ningún conocimiento alguno donde se estaban desarrollando. Al final de la jornada vemos como positivo. Sin embargo, exigimos a la oficina regional, le hicimos el llamado también al Consejo Nacional, a los rectores, un enlace desde Caracas, para que podamos extender este proceso de inscripción unos 15 días más, para que los jóvenes tengan derecho a inscribirse. ¿Por qué quiero votar? O sea, no lo había hecho, pero sí quiero hacerlo este año y aún no estoy seguro por quién, pero quiero hacerlo. Quiero tener la posibilidad, en el día que llegue el momento, tener la oportunidad de votar por alguien. Pese a la Conella del Sol, quiero, cuando llegue el día de las elecciones, tener la oportunidad de poder elegir por alguien. A ver si hay un cambio en el país, a tener un futuro para empezar, a tener un mejor futuro, porque como está la situación aquí, no se puede tener un futuro estable. Primero que todo fue por la cantidad de movimiento de gente que hay, porque veo que mucha gente se siente, digamos, inspirada con un nuevo cambio que puede haber este 28 de junio. Entonces, ¿por qué no ser parte de esto? Como nunca me he inscrito, nunca he participado de alguna elección, dije, bueno, este es el momento. Bueno, este, bueno, ya yo soy licenciado en Secretaría Pública, gracias a Dios me gradué hace un año, ahorita estoy trabajando y la verdad que me motiva poder lograr un cambio y que sí ser parte de eso. Se esperará por la respuesta a la solicitud del legislador Zuliano José Barbosa de extender por lo menos 15 días más el proceso de inscripción de nuevos votantes, tomando en cuenta la respuesta positiva que han tenido los jóvenes a querer participar en estas próximas elecciones presidenciales. Soy Gerard Torres y esto es con usted. Es con usted, con Gerard Torres.